Ahora quisiera presentarles a Gabriel Coya, él es fundador y presidente de Infocorp. Gabriel fue seleccionado emprendedor en Dever en el año 2002 y reconocido en varias oportunidades por sus aportes al ecosistema emprendedor. Es inversor ángel y ha sido mentor en más de 40 emprendimientos uruguayos. Hoy Gabriel va a reflexionar sobre la necesidad de aceptar los desafíos actuales y vivirlos como oportunidades, desarrollando de esta manera las habilidades personales y conjugándolas con las nuevas tecnologías de manera responsable. Les recuerdo, como siempre, mandar las preguntas como bien están haciendo con el hashtag Move Movistar, así podemos hacerlas en vivo como estamos haciendo aquí. Los dejo ahora sí con un fuerte aplauso, los recibimos. Gabriel Coya, el escenario es tuyo. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Bueno, buenos días, un placer. Gracias, gracias a la organización, gracias a Telefónica, gracias a ustedes por esta oportunidad. Me van a dar lo más valioso que tienen, el tiempo. Espero no defraudarlos. Se siente la ansiedad un poquito cuando uno sube, así que yo me tomo mi tiempo para arrancar después a Cerero, pero me gusta conectar, me gusta verlos. Y voy a intentar que las computadoras hoy no tengan la posibilidad de sustituirme en el futuro. Así que voy a poner todo el ludo de mí y todo mi ser para que esto les resulte útil. Cuando Santi arrancaba tenía una premisa que era, de alguna manera, hacerlo sentir un poco o bastante incómodo. Si yo imagino, yo quedé bastante incómodo, así que creo que en eso de haber cumplido su misión, yo voy a intentar darles un poquito de luz, no mucha, así que veamos si la podemos aprovechar, pero un poquito de luz para que recuperemos un poco de paz dentro de esa incomodidad. Pero no así el sentido de urgencia. En el sentido de urgencia voy a intentar que se vayan con un poquito más de sentido de urgencia aún que el que de repente puso Santi en la charla. Cuando me tocó preparar la charla y pensé esto de mirar al futuro, ya genera ansiedad de por sí mirar al futuro. Más cuando lo que intentamos es vivir el presente, porque parte de mirar al futuro es poder vivir este presente y construirlo juntos. Y para eso tuve que apelar mucho a ir al pasado. Es todo un juego que es dinámico, esto de mirar al futuro, vivir el presente y tratar de ir al pasado. Entonces en ese proceso dije, bueno, tengo que buscar información. Y me puse a buscar información sobre los grandes temas que hoy me parecía que teníamos que compartir y me di cuenta que al ratito estaba buscando más información. Al ratito estaba mirando unas charlas TED, después me compré unos cuantos libros, después empecé a ver audiobooks cuando venía en el auto, y después dije, uy, esto, me está generando mucha ansiedad porque algo que me sucedía y que les debe haber pasado es, cuanto más buscaba, me daba cuenta de esa situación de menos sé. Y esto no es nuevo, digamos, no estoy diciendo nada nuevo. De hecho, hace más de 2.500 años atrás, ¿Anda la PPT? Ahí va, sí, perfecto. Alguien ya lo dijo Sócrates, digamos, yo solo sé que no sé nada y estoy totalmente consciente de ese más cuando vemos cosas de las que dijo Santi, y cada vez sabemos menos. Yo solo sé que no sé nada y cada vez sabemos menos. Y desde ese lugar es que hoy voy a compartir cosas, desde la conciencia total de no saber absolutamente nada de los que les voy a hablar. Es más, de la mayor parte de los temas que les voy a hablar, no conozco más que un pedacito. Voy a poder decir una palabra. Si me repreguntaran, ya hundido. Y seguramente muchas de las cosas que voy a decir van a quedar obsoletas dentro de un rato. Entonces, desde esa situación de incomodidad es que tenía que preparar la charla. Volvió a generar ansiedad. Y ahí dije, pero, a ver, esto que nos genera, ¿qué ha pasado en los últimos años, en las últimas centenares o décadas de años? La realidad es que la expectativa de vida ha mejorado. Estamos en un doble de expectativa de vida que la que teníamos hace muy poco tiempo atrás. También ha mejorado la pobreza. O sea, la pobreza extrema que hace 200 años atrás era un 70, 80%, hoy está en un 10% en el mundo. También ha mejorado nuestro confort. O sea, la cantidad de cosas que tenemos de confort es increíble. Han mejorado un montón de cosas en las que estamos por este desarrollo que hemos tenido mucho mejor. Así que, tampoco nos pongamos tan ansiosos que parece que no venimos tan mal en lo que hemos hecho. Ahora, también hay una realidad. Hay algunas cosas propias del ser humano que hace 2.500 años eran idénticas. El miedo, el miedo al cambio, el miedo a la muerte. Algunas cosas que tenemos inherentes al ser humano siguen siendo igualitas. Por eso también creo que cuando tenemos que aprender y tenemos que estudiar tenemos que a veces volver a la filosofía. Porque de esas cosas no ha cambiado mucho. Ha cambiado de cosas técnicas, pero de la filosofía hay cosas que se mantienen intactas hasta el día de hoy. Desde ese lugar dije, bueno, ¿y ahora cómo sigo? O sea, con ese nivel de conciencia, ¿cómo sigo esta charla? Y por suerte me vino a la mente el título de un libro de un gran amigo que voy a poder ver ahora en breve. Y como siempre él dice, lo mejor de mis libros son los títulos. Y en ese título dice, yo solo sé que no sé nada. Y en ese título, no, perdón. Lo que pasa es que acá no veo más la presentación que veía antes. Me quedó el gracia de Santiago Wilinski. Si me ponen la PPT, yo feliz. Así no me tengo que dar vuelta. Entonces, bueno, la clave es darse cuenta, no es entender. ¿Qué quiere decir esto? Parece un juego de palabras. ¿Qué quiere decir? La clave está en darse cuenta y no en entender. Eso quiere decir ver el bosque y no el árbol. Como yo lo interpreto cuando trato de entender, ¿qué quiere decir un darse cuenta a la vida? Es cuando yo estoy constantemente mirando acá, adelante y adelante y de repente miro así y los veo a todos ustedes. Ya no veo a una sola persona. Nos veo a nosotros. ¿Qué quiere decir tener un grado de conciencia un poquito más alto de lo que estoy hablando? Poder abstraerme y como observador mirarme y no concentrarme solo en el problema puntual que me está sucediendo, sino verlo un poco más amplio. Quiere decir ver lo extraordinario en lo cotidiano. Nosotros estamos viendo un montón de cosas cotidianas, pero ¿qué tiene de extraordinario? Desde ese lugar es que voy a intentar llevar esta charla adelante, donde en muchos casos voy a tratar de que entendamos juntos y cada uno va a poder ir haciendo su darse cuenta, que es independiente, que es personal. Algunas cosas las voy a decir con mucho convencimiento, desde no saber nada, pero con mucho convencimiento. Y ustedes tienen que tener la total duda de lo que yo estoy diciendo. Puedo estar totalmente equivocado. Entonces, lo primero que quiero es, la clave hoy no es más, la clave es por. Nosotros estamos diseñados linealmente. Cuando pensamos nos resulta muy fácil pensar linealmente. Nuestro desarrollo es lineal, nuestro cuerpo es lineal. Nos sale natural, la humanidad, la naturaleza es lineal. Pero hay cosas que están sucediendo, como las que vimos, que son exponenciales. Y nos resulta muy difícil darnos cuenta qué quiere decir exponencial. Parece que lo aprendimos en la escuela. Parece que es simple, pero es muy difícil darnos cuenta qué quiere decir exponencial. Vamos a poner un ejemplo. Si yo ahora doy 30 pasos de a un metro, de manera lineal, ¿cuánto creen que voy a haber recorrido en el paso número 30? Y yo estoy bastante convencido que la mayoría de los que estamos acá tenemos una cifra parecida. Sé que podemos tener algún margen de error. Pero nos resulta sencilla esta regla de tres. 30 pasos de un metro, en manera lineal, 30 metros. Quizás se complicaría un poco más si les dijera que ahora lo hiciéramos visualmente. Si ya les cambio un poco la perspectiva, no es solamente racionalmente, tenemos que empezar a usar nuestros sentidos. Y les digo, ¿cuánto es 30 metros de acá? ¿Dónde llegamos? Ahí empezamos a tener puntos de vista distintos. Pero igual así, nadie me diría, llegamos hasta, no sé, hasta la ciudad vieja. No, la gente me diría, llegamos hasta la puerta, llegamos un poquito más, un poquito menos. Sí, lo razonamos fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando le agregamos esta otra pregunta? Y ahora, imaginemos que voy a darlo exponencialmente. O sea, que el primer paso es un metro y el segundo dos metros. Yo soy bastante bajo, así que no puedo hacer pasos de dos metros. Pero el cuarto es de cuatro metros, ni lo intento. Y así, cuando llegamos al paso número seis, estamos en 32 metros cada paso. Acá ya muchos empiezan a prestar atención, los ojos empiezan a abrir un poco. Dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y ya no nos resulta tan obvia la respuesta. Es más, algunos empiezan a pensar, acá debe haber alguna trampa, debe haber algún juego de palabras, esto ya viene más complicado. La realidad es que no, eso es lo que quiere decir. ¿Qué pasa cuando llegamos al paso 30? Les voy a pedir que lo más rápido posible, sin pensar mucho, le digan al compañero de al lado, cuando llegamos al paso 30, ¿cuántos metros creen que recorrimos? Pueden moverse. Y el compañero de al lado les dice a ustedes, ¿cuántos metros? Un número, arriesguen cualquier número. En el anterior lo hicieron rápido, me miraron como diciendo, ah, 30, me dijeron, ¿no? ¿Me gastaron? Bueno. Ok, ahora les voy a pedir que levanten la mano todos los que cuando le dijeron al compañero de al lado no tuvieron coincidencia. El número que le dijeron no era igual. Todos los que al compañero de al lado, y muchos que no hablaron con el compañero, son medio estímidos. Todos los que no tuvieron coincidencia, le dijeron un número y no era igual. Es que es muy complicado este número. A menos que sepan el ejercicio que estoy haciendo o quieran sacar una calculadora, es muy difícil darle al número. Igual así, yo creo que es muy difícil que alguno haya dicho 26 vueltas al mundo. Igual así me animaría a decir que si no sabían el resultado, estuvieron en miles. Bueno, es mucho. Muchos habrán dicho, es mucho. Es mucho, pero no tanto. Esto ya parece mucho de mucho. 26 vueltas al mundo. ¿Cómo puede ser si yo estaba en el paso 6 y estaba a 32 metros y ahora estoy 26 vueltas al mundo? Bueno, esto nos complica porque no estamos diseñados exponencialmente. Pero hay un segundo desafío mucho más grande, que es, ¿cuándo fue que pasó esto? Porque en el paso 6 no pasó. ¿En qué paso esto se disparó? Y fue del paso 23 en adelante. En los últimos 7 pasos esto se fue de mambo. Veníamos pensando que veníamos caminando y bueno, voy avanzando rápido, voy avanzando lento, y de repente, ¡pac! Se fue de mambo. Esto es lo que hace tan complicado una respuesta muy repetitiva que tenemos, que es, ¿cuándo es que va a pasar esto que nos vamos a quedar sin trabajo? ¿Cuándo es que desaparecen los abogados? ¿Cuándo es que, no sé, capaz que estamos en el paso 21, capaz que estamos en el paso 13, pero lo que es seguro es que si empezamos en el paso 23, no vamos a tener vuelta atrás. Pasa muy rápido. Cuando pasa, y ya lo hemos visto, porque muchos me dirán, bueno, ¿y esto para qué me sirve, Gabriel, por qué me estás llevando por este camino? El tema no era entender, era darse cuenta. ¿Me estás haciendo tratar de entender algo? Bueno, porque esto viene sucediendo. Esto viene pasando ya en algunas áreas desde que la tecnología empezó a ser disruptiva. Una de ellas es la capacidad de procesamiento, la histórica ley de Moore. La capacidad de procesamiento que hoy hay en el mundo es infinita. La capacidad de procesamiento que tenemos en este bolsillo es muchísimo mejor que la que tenían los astronautas que fueron a la Luna. O sea, lo que tiene acá alguien es impresionante la cantidad de cálculos que puede sacar. Pero no solamente está pasando en la capacidad de procesamiento. La capacidad de generar información y almacenar información, otra vez, infinita. Cada dos minutos en YouTube se generan 700 horas de video. No les pido que las miren. Dejen de mirar series compulsivamente. No hay cómo verlas. No tenemos la posibilidad de verlas. Ni el próximo capítulo, ni el próximo, ni la temporada completa. No hay forma de seguir esto. La cantidad de datos, video, texto, imágenes que se están generando, infinita, exponencialmente, y sigue creciendo. ¿Cuánto podemos almacenar en nuestra memoria comparado con esto? No, no lo intentemos. No va por ahí. La cantidad de interacciones sociales. Está claro que el ser humano precisa relacionarse. Pero se le fue mambo. O sea, ¿no? Ahora solo pensamos en cómo yo comparto, relaciono, le mando, me mando, y con una complejidad adicional que se dio. Lo que están habiendo en las redes sociales no son solo humanos. Son bots. O sea, que yo tengo amigos que no sé si son amigos, que me dan likes a las cosas que yo miro, y que me ponen fotos de cosas que yo deseo hacer, pero él no es humano. Esto está creciendo exponencialmente. Y con todo esto, ¿qué es lo que crece más exponencialmente cuando juntamos un mundo que crece exponencial con un ser humano y una naturaleza que crece lineal? ¿Qué pasa cuando esas dos cosas en un momento se cruzan? Y bueno, lo que pasa es esto cuando esas dos cosas se cruzan. El ser humano piensa que tiene cuatro manos, ocho ojos, 25 mentes, entonces se le da por agarrar el celular mientras va manejando. ¿Quién no lo hizo? Yo lo veo hoy de mañana y lo hago muy seguido. Ahora, este tipo de cosas está pasando de a miles. La interacción de cosas exponenciales con cosas lineales. Y ahí se generan tremendos desafíos y un montón de oportunidades. Pero tenemos que ser conscientes que no somos exponenciales. Que nuestro camino va por otro lado. Ahora, ¿está pasando solo acá? No. Hay otras cuatro grandes áreas que tenemos que tener en la mente, que las voy a pasar muy rápido porque solo sé que no sé nada, así que no voy a profundizar en ellas. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que también, esas ya vinieron, siguen, y ahora vienen cuatro más. Hay una que hemos escuchado muchas veces, que es el Internet de las Cosas. La cantidad de aparatitos que tenemos ahora a nuestro alrededor es mucha. La que vamos a tener en el paso 23 es infinita. Arriba, abajo, al costado, en el cuerpo, a los costados, adentro. La cantidad de aparatitos está creciendo exponencialmente. Y lo más loco, se hablan entre ellos. Todos están conectados a Internet y se comunican. O sea, me miran como diciendo, no te preciso, yo hablo. La Alexa habla con Cortana, Cortana habla con... Todos los asistentes virtuales están hablando entre ellas. Ahora, no es solamente acá. Tenemos otra área. La cantidad de robots que empiezan a aparecer. Y esto, como dijo Santi, no es nuevo. Cuando apareció el primer cajero automático en el 74, nadie dijo, ay, qué problema. Hoy hay muchísimos más cajeros automáticos que cajeros en los bancos. Cuando apareció el lavarropa, nadie se rasgó las vestiduras. Dijo, ah, no, sacame esto. De verdad que me encantaba lavar la ropa. Dijo, dale, me gustó esto de no tener que lavar la ropa. Acá ahora viene la que aspira. Y vamos a ver por kilo y por metro de las que aspiran. Y así vamos a ver por todos lados. Un montón de aparatitos. Que es que no está mal que la máquina haga el trabajo de un humano. No está mal para nada. Está fantástico que la máquina haga el trabajo de un humano. El desafío que tenemos es, ¿sabemos lo que hacer con tiempo libre? ¿Estamos capacitados para hacer algo con nuestro tiempo libre? Sí, yo viajar, tengo la lista de cosas que tengo. Tomarme vacaciones. Yo tengo dudas de si tenemos claro qué hacer con nuestro tiempo libre. Y por qué estamos tan apegados a una tarea mecánica que pueda hacer una máquina. Ahora, otra área. Esta la van a conocer. Alguna vez escucharon Bitcoin. Es la punta del iceberg. ¿No? Las criptomonedas. Hoy todo el mundo me llama. De todo tipo de... Che, ¿compro o no compro? Y lo que están viendo es cómo especular. A ver si hacen plata. Yo digo, pero mirá que eso es la punta del iceberg. Eso es irrelevante. Y mi respuesta es, comprá nadita como para empezar a entender lo que está sucediendo. Porque lo que está sucediendo se llama blockchain, que está abajo. Y no voy a profundizar, pero mi darme cuenta del blockchain es que no es solo una revolución tecnológica. El blockchain, lo que está cambiando es que el humano en los últimos 500 años generó una desconfianza tan desmedida que yo tengo que andar sacando partida de nacimiento para salir del país y decir que yo soy yo. Y después tiene que haber un inspector que mira la partida y dice que esa es verdadera. Después tiene que haber una computadora que mira el sello y dice, no, 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 no. Estamos en un problema, digamos. Nuestra desconfianza ha sido infinita y agregamos cantidad de burocracias con eso. Entonces ahora aparece una tecnología que para mí le va a pegar en ese punto. Va a poder generarnos confianza de vuelta. Y sustituir un montón de cosas que generaban desconfianza. Y como dijo Santi, hay otra gran revolución, inmensa, la inteligencia artificial. En este punto no voy a profundizar, ya lo vieron con Santi, lo hizo muy bien. El único punto de vista que les quiero dar diferentes es que cuando traté de entender esto de la inteligencia artificial me di cuenta que sobre la palabra inteligencia no hay consenso. No hay una definición de inteligencia que estemos de acuerdo. Hay muchas definiciones de inteligencia donde algunas tienen que ver, sí, con la capacidad que tenemos los humanos de procesar información, tomar decisiones, analizarla. Y cuando vamos por esa y nos apegamos a esa, indudablemente nos come a ruedas la tecnología. Capacidad de procesamiento, decisiones, tomar información, analizarla en el horno. Pero hay muchas definiciones de inteligencia. Y yo quiero apelar a otras que también tenemos, porque somos humanos. Entonces, desde ese lugar es que me empecé a preguntar, ¿dónde está la línea? Esta es una evolución que nos pareció natural. De hecho, recién nos parecíamos bastante a ese monito, el monito ese que se quejaba. Yo me sentí muy identificado con ese que no le daban la pasita de uva. Acá nos pareció natural, fuimos evolucionando, nuestro cuerpo se vio. Después nos gustaba esto, nos empezó a gustar. Acá nos empezamos a sentir un poco incómodo con el próximo que aparece ahí. ¿Dónde está la línea en que yo me empiezo a poner cosas en el cuerpo y sigo siendo humano o paso a ser máquina? El otro día, compartiendo la charla con mi hijo, le dije, a ver, Renzo, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo voy a dejar de ser humano? Y me respondió, muy interesante, la verdad que me hizo reflexionar, cuando te cambian el corazón y el cerebro, marchaste. ¡Oops! Y la verdad es que en una estamos muy de acuerdo, porque ha habido un montón de cosas en esta humanidad, en lo legal, en lo médico, donde cuando uno de alguna manera pierde su cerebro, parece que marchó. Y hay muchas cosas que están funcionando con esa premisa. El cerebro es lo que nos da el sentido de ser humano. El corazón, yo tengo mis reparos, porque de hecho ya hoy tenemos válvulas, cosas y yo creo que en muy poco tiempo vamos a tener corazones artificiales, y no nos va a impresionar tanto ese tema, como si nos pusieran un riñón artificial. Pero con la mente nos toca, nos toca como, esto me hace sentir incómodo. Tuve otras respuestas, ya mucho más ingenieriles, que fue, cuando tenés el 51% máquina, sos máquina. Bueno, no estoy de acuerdo. Depende de dónde, de arriba para abajo, de qué lugares. La verdad que seguí tratando de ponerle pienso a esto y dije, ¿dónde está mi darme cuenta? ¿Qué es lo que me hace humano? Porque que voy a tener cosas de máquina en breve, por kilo y por metro. Voy a tener dispositivos en mi cuerpo exponencialmente. ¿En qué momento yo dejo de ser humano? Y para mí esto tiene que ver con cuando dejo de sentir. Tiene que ver con que yo no vine a este mundo a ser productivo, a hacer las cosas más rápido, a hacer las cosas más eficientes. Yo vine a este mundo a ser feliz. Y ser feliz tiene que ver con mis emociones. Lo que me emociona, que viene del latín emotio, que es moverme, es lo que me mueve, es lo que me da vida. Mi movimiento viene de mis emociones. Y no es romántico esto, no es una cosa etérea. Es superpráctica, es lo que nos mueve todos los días para levantarnos, para hacer las cosas. Entonces, en ese lugar, en ese lugar es donde yo creo que tenemos que poner un poco más de atención y ver la luz con respecto a esto de cooperar con las computadoras. Y para entenderlo un poquito más, quiero que miren con detenimiento esta foto. La observen, aparte de verla. Traten de ver qué ven en la foto. Si yo le preguntara a una computadora, a Deep Blue, a AlphaGo, seguro lo primero que habría si yo mirara el código son unos y ceros. O sea, me diría, unos y ceros. Entre esos unos y ceros, depende de cómo haya sido programada, se pueden llegar a transformar, es una imagen. O sea, ahí ya está muy evolucionada. Y si seguimos tratando de trabajar, y de hecho ya está trabajando reconocimientos de imágenes, con Deep Learning, con Machine Learning, con un montón de cosas, podría llegar a decirme que son manos. Y eso ya le está dando un laburo importante. Pero si yo quisiera decirle, si esas manos están teniendo una expresión de amor o de enojo, sería extremadamente difícil. No es que vaya a ser imposible, pero sería extremadamente difícil. Y ustedes así lo pudieron hacer. Miraron esas manos, se emocionaron, no solamente pensaron, imagen blanco y negro, pixeles, 16x9, no fueron por todo ese camino, ¿no? Miraron y dijeron, uy, qué lindo. Y sintieron algo. Desde ese lugar es que tenemos que empezar a poner luz y atención. Porque es verdad, las computadoras siguen avanzando. De hecho, hoy se está trabajando muchísimo en el reconocimiento de emociones. Y lo están logrando en cierta manera. Pueden decirnos, a través de nuestra cara, ciertas emociones que creen que estamos teniendo. Pero esto es súper complejo. Las emociones tienen que ver con el contexto. Una misma emoción, en un contexto diferente, es inconveniente o conveniente. Porque las emociones por sí no son ni buenas ni malas. No está mal estar triste si acabo de tener una pérdida. No está mal reírme si me acaban de hacer un chiste. Pero cuando el contexto cambia, y cuando cambia mi interlocutor, y es algo que se retroalimenta, es dinámico, no es tan fácil que la máquina diga, ¿y qué hago ahora que reconocí con esta emoción? Porque si toma decisiones y no entiende todo lo demás que está sucediendo, y por sobre todas las cosas, si no siente, es muy difícil que pueda responder como ustedes responden cuando ven esa imagen de esas dos manitos. En este lugar, las máquinas nos precisan a nosotros incansablemente. Y nosotros las precisamos a ellas para dedicarle mucho más tiempo a esto. Porque me viene a la mente una anécdota que voy a contar, que me pasó hace muy poco, para que entendamos cómo los seres humanos nos hemos transformado en máquinas. Hace poquito venía de un viaje a Pucón. Había hecho un retiro de Tai Chi espectacular. Yo venía totalmente feliz, iluminado y pacífico. Me había tomado un viaje de Pucón a Temuco, Temuco-Santiago, Santiago una larga espera, Santiago-Montevideo, y cuando estoy por llegar a Montevideo, como vivo en Maldonado, dije, bueno, ¿a qué hora llego? Cinco y media, miré en internet, y a las seis pasaba un Copsa, y dije, me tomo el Copsa que pasa, y ya está, en dos horas más estoy en Maldonado. Se hacía largo, había salido a las cinco de la mañana, y capaz que llegaba a las siete, ocho de la noche. Me bajo el avión, no compro nada en el free shop, salgo ahí con mi varijita, llego, seis menos cinco, a las seis pasa el Copsa, cuando pasa, pasaba lleno, y hasta lleno con la gente que puede ir parada. Bueno, me aguanto, vengo súper iluminado, que me voy a andar haciendo problemas, pasó el Copsa, puedo esperar. Salgo de ahí, me voy a la estación de Cot, que está al ladito, al counter de Cot, a tratar de comprar un pasaje, y voy a pasar un Cot después. Voy, saludo, buen ánimo, ¿cómo le anda, señor? ¿Cómo está? Qué lindo día. ¿Cuál es el próximo Cot que pasa? Me dice, 19.30, pero va por Piriápolis. Uy, le digo, va, se me va a hacer largo. ¿No hay ni directo? No, el próximo directo es de Copsa también. Pasa ahora, 18.30, y si querés llamar a Copsa, capaz que lo agarrás. Y teléfono, me dio hasta el teléfono de Copsa. Bien. Le digo, bueno, voy a llamar a Copsa, tenía que ir al baño, entonces me voy hacia el aeropuerto de vuelta, lo voy a aprovechar, voy llamando a Copsa, voy al baño, sin soltar el celular, hago lo que tengo que hacer, sigo escuchando una musiquita, el próximo agente lo va a atender, el próximo agente lo va a atender, el próximo agente lo va a atender, pasaron diez minutos, corto, llamo de vuelta, el próximo agente lo va a atender, el próximo agente lo va a atender, y en un momento atiende, ¿no? Cuando sentís que te dicen hola, y vos decís hola, ¡prac! Ya ahí se me había ido la mitad del retiro, se había ido, había expirado. Bueno, pasa nada, digo, tengo al señor de afuera de la Cot, no te distreses, Gabriel, te tomás el que va por Piriápolis, y ya está, venís bien, te queda la mitad de la iluminación todavía, gasto, trae ahí, voy, me voy acercando al señor de la Cot, y de repente veo que va saliendo de la oficinita de la Cot con una silla de playa, muy linda, saca la silla de playa, se sienta, yo le digo, hola, ¿cómo le va? Le digo, hace un ratito estuve por acá, al final vengo a sacar el pasaje, me dice, estoy en mi media hora de descanso. Está bien, le digo, pero yo quiero sacar el de ahora, el de 19.30, y ya está, y no puedo, hasta que no termino la media hora de descanso, no puedo venderte otro pasaje. Ah, pero es que la COPSA no me atendió, me cortaron el teléfono, este, y ahí me vino Ricardo Darín, el ingeniero bombita, dije, no, no, y en verdad ya no me quedaba casi nada del curso, o sea, el retiro este, quedaba poco, pero, y así todo se ve que dio su resultado, y dije, bueno, acá la única que me queda es me siento al lado del señor, y era yo en uno de cemento, y él en la bicicleta de playa más cómoda, no cruzamos una palabra, nunca nada. Bueno, pasó la media de descanso, entro, le digo, espero que no se hayan terminado los boletos, digo, porque dice, ¿cómo no? No queda lugar en el de 19.30. Todavía se me seguirá el corazón, digamos, y entonces, no, hay uno de 20.30, gracias, de 20.30 tomo, y tomé el de 20.30, llegué a 22.30, en el camino me fui pensando, era una computadora lo que me atendió, o sea, no le quedó un ápice de inteligencia emocional, no se quiere a sí mismo, no me quiso a mí, yo no lo quiero a él, no nos queremos. Hubiera preferido computadora, apriete uno, apriete dos y corto, y ya está. Entonces, acá es donde nosotros tenemos toda la oportunidad, ¿y por qué tenemos la oportunidad? Tenemos la oportunidad, porque el software y el hardware, viene preinstalado en nosotros, no es que le estoy pidiendo, que aprendan un montón de habilidades nuevas, le estoy pidiendo que recuperen, unas con las que nacemos, que está ahí, eso de ahí se emociona, llora, ríe, se enoja, no sabrá lo que le está pasando, quizás, o sí, pero lo que yo sé es que ese niño, sin dinero, sin capacidad de lenguaje, sin haber ido a la universidad, sin MBA y sin PhD, logra en este mundo lo que yo no puedo lograr todos los días, con un par de caritas, un par de sonrisas, logran maravillas, porque generan un montón de conexión con la otra persona, porque dejan que sus emociones se expresen, las emociones no son algo que vienen y después se quedan, como cualquier cosa en esta vida, lo que no se usa se atrofia, y nosotros hemos atrofiado una gran cantidad de ellas, no llores en público, no es para reírse, quédate quieto, no te pongas enojado, no te enojes, enojarse no es bueno, tranquilízate, ¿qué pasa con nuestras emociones? Tenemos que aprender a reconocerlas, que siento no es lo mismo tristeza que angustia, no es lo mismo alegría que estar eufórico, no es lo mismo estar enojado, que estar iracundo, y después de eso que las podemos reconocer, tenemos que aprender cuáles son las herramientas para que sea una emoción conveniente la que vaya a tener según el contexto, y ponerlas al servicio de lo que amo hacer, ponerlas al servicio de la humanidad, esas emociones son las que le dan sentido a esta vida, de hecho, yo creo que acá hay tres fundamentales, una es conocerse a sí mismo, no estoy diciendo nada nuevo, de vuelta, miles de años para atrás, conócete a ti mismo, lo decían los filósofos, este es nuestro mayor trabajo, no puedo saber qué tengo que aprender, cuáles son las habilidades que voy a tener, sino sé cuáles son mis virtudes, mis defectos, qué es lo que me saca, qué es lo que me da paz, con qué conecto, con qué vuelvo al equilibrio, y para esto me preciso observar, nada más que eso, no es tan complejo, me tengo que observar, por el método que quieran, cada uno elija el que les resulte mejor, hay que observarse, y no se pueden observar a velocidad exponencial con el celular en la mano, hay que ir más lento para observarse, es una condición necesaria. La otra, hoy la decía Santi, fundamental en esta vida, si yo estoy más o menos sano, lo que me puedo observar, puedo empezar a tener empatía, empatía es de las cosas más lindas que existe en este mundo, conectar con el otro, poderme poniendo en el lugar del otro, sentir juntos, acá es donde en el futuro va a haber una diferencia abismal en lo que genera valor, lo que genera valor cada vez es menos un producto intrínseco, lo que le da valor al iPhone, es la experiencia de uso, la experiencia de compra, la experiencia, que estamos hoy todos obsesionados con una buena experiencia, más que con el producto, el producto es un commodity, ahora lo que cambia dramáticamente la experiencia de haber comprado un pasaje, que es un commodity, o de haberme ido muy enojado de contar esta historia todas las veces que pueda, es que hubo cero empatía, cero empatía, el pasaje podía haber sido más o menos malo, podía haber ido hasta parado, pero si del otro lado me hubiera dicho, te entiendo, dale, bueno, de alguna manera, yo lo voy a lograr, y yo decía, qué bueno, la verdad que me dio humanidad, voy parado, qué me cuesta, la empatía marca la diferencia, y la otra, fundamental, es resiliencia, porque es verdad, no todo va a salir bien, no todo sale bien, vivimos en un mundo que a la velocidad que está cambiando, los golpes vienen de todos lados, las caídas, nos equivocamos, somos humanos, nos deformamos, nos rompemos, y nos tenemos que volver a recuperar, ¿cómo nos recuperamos? Y bueno, hay que practicarlo, es otra habilidad que necesita entrenamiento, ¿cómo se entrena la resiliencia? Con flexibilidad, ¿cómo entrenar la resiliencia en el deporte? Estirando, generando determinadas cosas, como para que si me doblo el pie, el pie pueda volver a su lugar, si yo no estiro y me doblo el pie un poquito, ya está, me lesioné, me esguincé, entonces la resiliencia la entreno, con flexibilidad, la resiliencia la entreno, con diversidad, tenemos que exponernos, a salir de la zona de confort, y aprender a tener diversidad, a empezar a cuestionarnos, nuestros propios preconceptos, lo que nos enseñaron, lo que creemos que está bien o está mal, porque vamos a precisarlo, cuando nos tengamos que recomponer, y salir de vuelta adelante. Ahora, para mí acá está la clave, cuando yo miro esto, y me acuerdo de esto, acá es donde tenemos que poner atención, parece un juego de palabras, no es lo mismo querer que amar, no le va a ser tan fácil a la computadora diferenciar querer que amar, se necesita todo el cuerpo, se necesita el otro, para entender la diferencia entre querer y amar, es ese lugar, y no es romántico, es práctico, ahí tenemos que poner más tiempo, las máquinas, como lo dijo Santi, las cosas más productivas y más rápidas, no peleemos más, no luchemos más, ese es su core business, ahí la gastan, pero nosotros tenemos este talento, nosotros le podemos dar sentido a las cosas, ellos no le pueden dar sentido, me podrán decir matemáticamente, mirá, yo creo que esto va por acá, sentido, sentir a las cosas, darle el sentido, darle el significado a las cosas, ese es nuestro talento, a veces yo creo que no precisamos más información, eso tiene que ver con cuando yo empecé esta charla, busqué, busqué, miré, 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 es como buscar la felicidad afuera, seguirla buscando afuera, es infinito lo que voy a seguir buscando, nunca la voy a encontrar, yo creo que muchas veces lo que estamos precisando, en este nuevo desafío que estamos teniendo, es eso, un abrazo, una expresión de cariño, alguien que te agarra la mano. No estamos frente a una revolución tecnológica, solamente, sin duda, hay un montón de cosas que están cambiando, a mí la revolución es humana, está acá adentro, tenemos una gran oportunidad, vamos a tener mucho tiempo libre, se lo vamos a poder dedicar al arte, a la música, al amor, y no es algo etéreo, es algo súper práctico, tenemos una tremenda oportunidad, la tenemos que tomar. Miren, para resumir, hace un par de días, se fue Stephen Hopkins, y para mí, y que le quiero hacer un homenaje, cuando aplaudan, lo aplaudan a él, no a mí, fue alguien que demostró tener estas dos cosas, en su máxima expresión, inteligencia, de sobra, lo que le dejó la humanidad, de inteligencia, increíble, inteligencia emocional, hasta el infinito y más allá, resiliencia, no se me ocurre, alguien más resiliente, empatía, hacer bromas, tener un botón para hacer bromas, conectar con los demás, reírse de sí mismo, autoconocimiento, todo, hasta su más mínimo detalle, seguramente conocía. Así que, le pido que el aplauso sea para él, y que recuerden que este talento lo tenemos, y lo tenemos que volver a aprovechar, y ahí es donde hacemos la diferencia. Muchas gracias. ¡Gracias!